Para todo el menú, la orquesta de Thalía Torres. Para todos y cada uno de ustedes, para los amigos de Johnny Fields. El placer de presentar en esa hermosa tarde fiesta, tarde espectáculo, esa tremenda institución musical, en el escenario, para gozar contigo. Y pasarlo bien, gracias a El León Rocha, de tu producciones, en el escenario, Las Sensualísimas. Dale, báilalo. Y ahora, vamos a presentar, en el escenario, Exuberancia, esa carisma, Y se baile, el coqueteo, de Dayana. Muévete, báilalo, dice. Muévete, disfrútalo, rómpelo, cháncate. Esa beacito, esa beacito, esa beacito, esa beacito, esa beacito, esa beacito. Vete, pasito, te pasito, te pasito, te pasito, te pasito, te pasito. Rico y sabroso. Y ahora, vamos a presentar para mis amigos, en toda la cámara de Johnny Fields, grabando esa tremenda fiesta. Ahora, viene para ti, la guapísima, ella es Lucero. Muévete. El stand de bailarinas, que va a acompañar en todas las giras, en todo el Perú, a la guapísima, Salida Torres. Dale, chaga, dale, mueve. Muévete, 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 muévete. Y a tomar la gente cantadora, el mercado nuevo, bicicletario, disfrutando de la revela música, chagora, viene para gozar en el escenario, presento a Daliga, Daliga, Daliga Torres. Daliga Torres y orquesta. Nos queremos y que, nos amamos y que, aunque por morir la gente, siempre yo te amaré. No me importa tu pasado, ni lo que digan de ti, solo sé que te quiero, como nunca, nadie te amó. Llorando porque lloras, si tú me quieres a mí, porque la luz que te quedó, porque la luz que te quedó, es tan inmenso, como el universo. Señoras y señores, señores y señores, la nueva reina de la cumbia, Daliga Torres, para todo, 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 todo el Perú. Báilalo. Y es el revés del cintazo, nos queremos y que, y la banda de las cámaras de Johnny Beals, Johnny Beals, lo mejor en audio y video, para el Perú y el mundo. ¡Báilalo! Nos queremos y que, nos amamos y que, aunque murmuren la gente, siempre yo, te amaré. No me importa tu pasado, ni lo que digan de ti, solo sé que te quiero, como nunca nadie te amó. Lloro porque lloras, si tú no quieres a mí, porque el amor que te quedó, es tan inmenso, como el universo. Lloro porque lloras, si tú me tienes a mí, porque el amor que te quedó, es tan inmenso, como el universo. Y píbelo, reclámalo, en todas las plataformas digitales, Dalía Torres Oficial, la página de YouTube, activado para todos ustedes, ¿ah? ¡Ay! Y toda la gente no muy fruta, el mercado nuevo bicentenario, bailando. Y la voz de Talía Torres Nos queremos y que ¡Ay! ¡Disfruta en la buena música!